Para hallar x en este tipo de ecuaciones, primero a este lado tenemos que colocar los que tengan x, así, y los demás pasan al otro lado. Primero el 3 se queda donde está y más 1, como se traslada cambia de signo y se convierte en menos 1, así, signo contrario. Luego 3 menos 1 es 2 y el 2 que está pegado al x, o sea que le está multiplicando, pasa a este lado dividiendo, o sea, se traslada a la parte de abajo y dividimos así, 2 entre 2, 1 y listo, respuesta x igual a 1.